¡Vamos todos a rumpir! ¡Vamos todos a rumpir! ¡A bailar! ¡Mi rumbita va a sonar! ¡A bailar! ¡Mi rumbita va a sonar! ¡A bailar! ¡Mi rumbita va a sonar! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡Que mi rumbita sabe bailar! ¡Vamos todos a bailar! ¡Rumba, rumbita, rumba por aquí! ¡Rumba, rumbita, rumba por allá! ¡A bailar! ¡Mi rumbita! ¡Esta rumbita! ¡A bailar! ¡Mi rumbita va a sonar! ¡A bailar! ¡Todos tienen que demostrar! ¡A bailar! ¡Venir! ¡Mi rumbita sabe bailar! ¡Vamos todos a bailar! ¡Rumba, rumbita, rumba por aquí! ¡Rumba, rumbita, rumba por allá! ¡Rumba, rumbita, rumba por aquí! ¡Rumba, rumbita, rumba por allá! ¡Rumba, rumba, rumba por aquí! ¡Rumba, rumba por allá! ir a la playa solo para bañarnos contigo y si no vamos solos, vamos con todos los amigos Pregúntame muchas partes, ver a la gente contenta que nos guía bollitas, senta y cauda por acá Bum, bata, pum, bum, bum, como los bus del verano Bum, bata, pum, bum, bum, para levantarnos temprano ir a la playa solo para bañarnos contigo y si no vamos solos, vamos con todos los amigos Gracias por ver el video Gracias por ver el video.